Nuestra Policía Nacional, como parte del Plan de Aseguramiento para el Buen Desarrollo de las Elecciones Generales este 7 de noviembre del año 2021, da a conocer un comunicado para contribuir a que nuestra población acuda en tranquilidad, en paz y en seguridad a celebrar con alegría esta fiesta cívica que daremos inicio este 7 de noviembre. A continuación, el comunicado. La Policía Nacional, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política y Leyes de la República, hace del conocimiento al pueblo de Nicaragua medidas policiales para garantizar el buen desarrollo de las elecciones generales a celebrarse el día domingo 7 de noviembre del año 2021. Primero, perímetros de seguridad. Se establece perímetro de seguridad en locales donde funcionará el Centro Nacional de Cómputos, Centro de Cómputos Departamentales y Municipales en todo el país. La Policía Nacional regulará el tránsito en la vía alrededor de los Centros de Cómputos a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la tarde del martes 9 de noviembre del año 2021. Repito, repito, a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la tarde del martes 9 de noviembre del año 2021. ¿Dónde? Primero, Centro Nacional de Cómputos, ubicado en el edificio del Consejo Supremo Electoral, Metro Centro. Dos, Centros Municipales de Cómputos. En Managua tenemos el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, el Instituto Maestro Gabriel, la Universidad Nacional Agraria, UNA. En los departamentos del país, los Centros de Cómputos en las cabeceras departamentales y municipales. Segundo, prohibiciones. Se prohíbe, primero, la portación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones a partir de las 6 de la tarde del año 2021. del día viernes 5 de noviembre hasta las 6 de la tarde del día viernes 12 de noviembre del año 2021. Vamos a repetir la portación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones a partir de las 6 de la tarde del día viernes 5 de noviembre hasta las 6 de la tarde del día viernes 12 de noviembre del 2021. Se efectúan las autoridades de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Sistema Penitenciario Nacional, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones. Dos, el traslado, transportación, distribución y manipulación de sustancias químicas, tóxicas y explosivas de naturaleza industrial o artesanal a partir de las 6 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 12 del mediodía del día martes 9 de noviembre del año 2021. Se exceptúan el traslado o transportación de combustible y gas licuado por las empresas y personas debidamente autorizadas. Tres, la comercialización de bebidas alcohólicas en supermercados, pulperías, bares, tiendas de conveniencia, licorería, centros de diversión, distribución, restaurante y similares, así mismo en la vía pública a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día martes 9 de noviembre del año 2021. Repetimos, a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día martes 9 de noviembre del año 2021. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Dado en la ciudad de Managua, hoy miércoles 3 de noviembre del año 2021, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias y buenos días.